Nachito, ¿estás para romper el hielo? Estamos. Esperaste mucho esta frase, ¿no? Esperé. La pensaste porque sé que la pensé. Sí, no, aparte es un programa del cual yo me he nutrido y he hecho hasta parodia. Así que sí, sí, estamos, estamos listos. ¿Hiciste eso de pensar que contesto algo novedoso o voy? No, no, no. Vos sabés que con un amigo que le dije, no, porque voy a ir a la caja negra. No, y pensaste que vas a responder. Y dije, no, 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 vamos a pensar. ¿Qué se puede responder? Original que vos digas, no. Puedes decir, no. No. Y se termina la caja y terminó la entrevista, listo. Hagamos el acting, a ver. Sí, sí. Nachito, ¿estás para romper el hielo? No. Se te va. Sí, ya está. Ya se terminó. Ya se terminó ahí. Vos sabés que alguna vez dije, alguno algún día me va a decir que no y ahí vemos qué hace. ¿Y ahí qué hace? ¿Qué hace? La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué querés ser comediante? Tan sencilla como esa. ¿Por qué quiero ser comediante? Creo que es un refugio la comedia. Creo que es algo que me sirvió de escudo durante toda la vida y nada, es algo que, no sé, creo que es esa la palabra, que es un escudo. Es un escudo ante toda la mierda que es la vida en general. Y me acuerdo que yo desde muy chiquito me hice consciente, ya empiezo tirando alguna pálida, pero yo me acuerdo que muy chiquito me hice consciente que me iba a morir. No me acuerdo si fue que vi una película o algo y me hice consciente. Y la risa siempre fue algo como para contrarrestar eso. Te lo pregunto por eso, porque fuiste consciente desde chico que querías ser comediante. También, por eso mismo. Yo creo que va un poco de la mano esa necesidad de contrarrestar ese miedito a la muerte o al fin de todo con la comedia. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra, todo queda registrado en la memoria. Ya vamos a entrar en la parte de San Masdar, que sé que hubo una oscuridad ahí, pero antes quería ir a una cosa que está muy recurrente en vos, que es La Plata, que es tu lugar en el mundo donde sos y donde naciste. Que fuera de cámara me tiraste que La Plata es un algo distinto al resto, digamos, ¿no? Sí, sí, La Plata es un... La ciudad de La Plata es un pueblo grande, así me lo ha definido mi madre, que es de pueblo de verdad, ella es de Carué. Y me dijo, La Plata es un pueblo grande, no es una ciudad, es una ciudad, digamos, hablando en términos reales, pero tiene eso de pueblo. Y a mí me cuesta mucho salir de La Plata. Es como mi lugar en el mundo. O sea, yo sé que tarde o temprano me voy a tener que mudar a Capital por el trabajo, por cosas que hago, que ya estoy viniendo cada vez más para acá. Aparte hay una resistencia, una militancia tuya de no salir de ahí. Sí, hay una resistencia. Sí, tal cual. Hay una resistencia porque todos mis amigos de acá me dicen, dejate de joder, vení acá, venís todos los días, dale, viajás, va, vení, vení a vivir acá. Y yo como que digo, no, pero cuando llego a La Plata, después de estar acá en Capital, me relajo. Como que Capital es un lugar donde está todo a flor de piel todo el tiempo. Que por ahí eso la gente que vive o que nació en Capital por ahí no lo nota tanto porque es el día a día. Pero cuando vos te vas a un lugar como La Plata, que tampoco es un lugar tan alejado, o sea, son 40 minutos, cambia mucho. Por ejemplo, en La Plata a las 12 de la noche no hay nadie en la calle. O sea, pero nada, absolutamente nadie. Y yo me quedo a dormir acá o en Palermo, en la casa de algún amigo. Y está bien, tiene un montón de pros, que es que tenés un montón de lugares para salir, para comprarte ropa, para divertirte, tenés shopping. Pero a la noche capaz tenés ambulancia, policía, y yo estoy así. Y mis amigos durmiendo, roncando, y yo estoy como, ¿cómo hacen? Me mata cuando veas esto en unos años que obviamente vas a vivir en Capital porque ya estás como agarrado. Nacho, no te mudes. ¿Por qué no me mudé antes? ¿Por qué no me mudé antes? No, es que tengo, bueno, Fran Gómez, que con él he hecho muchas cosas y he compartido muchas cosas, y que es un amigo, él se mudó, él tomó ese paso, y ahora él me dice, yo acá estoy perfecto ahora. Como animándome a decirme, venite, que no hay ningún cuco. Vos decís, te vendiste, te compraron. Sí, te compró la capital, te compró la capital. Pero no, no, sí, es algo que sé que en un futuro lo voy a tener que hacer, lo voy a tener que hacer porque es una boluda. ¿Y qué tenés de La Plata? Que no sabemos los que no vivimos en La Plata. ¿Qué tengo en La Plata? Bueno, particularmente, yo desde muy chiquito que juego al básquet, y allá tengo mi club y es algo, es como decir, es cliché, como decir, es mi cable a tierra, pero es un poco un cable a tierra. Tengo mi club de barrio, que es al que voy, el que entreno, juego partido, obviamente, además está de decir, forma amateur. Ah, pensé que en forma impresionante. No, no, impresionante tampoco. Soy un jugador de medio pelo de básquet, pero me apasiona muchísimo. Es un deporte que amo y yo creo que básquet es un gran porcentaje del por qué no me mudo. Y a veces me dicen, pero venite acá, podés ir a jugar a Clutch, a las canchitas griegos, podés ir al Club Palermo. Y es como, no, es distinto. O sea, voy con el Duki, ponele. Claro, voy a jugar con el Duki, que no me conocen, no saben quién soy, pero voy a ir a jugar con el Duki. Pero no, me pasa eso, que por ahí me plantean alternativas acá de básquet, y yo como que digo, no es lo mismo que un club de barrio. Que debe haber clubes de barrio acá, a ver, no es que no hay. Pasa que yo en mi cabeza pelotuda es como que digo, no, la plata es la plata, aguante la plata. No, igual más allá del chiste, digo, obviamente que el lugar de uno es el lugar de uno. Y si lo podés resistir, tipo, es el tema con voces que antes hacías contenido, con lo cual lo hacías ahí y no tenía necesidad de viajar. Ahora que te sale mucho laburo de este lado, ahí empieza por ahí a pesar un poco el viaje también, ¿no? Sí, empieza a pesar, y también de gente como, por ejemplo, Fran, o no sé, José Ordoqui, que es argentuso, que hago cosas con él, o el Querusa. Tiro todos los apodos de la gente. Están pensando o se mudaron acá ya. Entonces a mí me cuesta un martes y digo, bueno, tengo esta idea, vamos a filmarla. ¿A quién llamo? A nadie, a nadie, porque no hay nadie. O sea, tengo amigos, pero así de que hagan lo que yo hago, no hay mucha gente que yo conozca que haga lo que yo hago en La Plata. Por ahí los hay, pero no los conozco. ¿Sos muy fan de estudiantes? Soy bastante hincha de estudiantes, bastante bilardista. ¿Soy bilardista aposta? Sí, soy bilardista, sí. Lo amás a bilardo. Sí, 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 a Carlos Salvador le tengo un cariño y le tenía muchísimo cariño, muchísimo respeto, sin conocerlo, a Sabela. Que después, con el tiempo, me hice amigo del hijo, lo conocí y hemos tenido charlas. Yo lo conocía antes de que Sabela falleciera y estuvimos a punto de ir a comer un asado con él, con Fran, que nos dio un poco de vergüenza porque el hijo nos decía, vengan, vengan, sí, boludo, vengan y charlamos con papá y qué sé yo, y para nosotros era un sueño. Post-2014. Sí, post-2014, que en realidad para el hincha de estudiantes era más post-2009, campeón de la Libertadores. Y bueno, no se dio, pero se dio después que lo conocí a él y fue un tipo que me dolió mucho cuando falleció. Que sentí como ese, qué lástima. Me pasó eso con Sabela. ¿Qué hiciste en el partido con Barcelona? El partido con Barcelona creo que fue uno de los partidos que más sufrí en mi vida. Recordemos que le aguantó estudiante hasta... Aguantó estudiante hasta los últimos dos minutos, lo empata el Barcelona y en el tiempo extra mete un gol Messi de pecho, un golazo, se la clava de cañito al Vil, que atajó al Vil. Sufrí muchísimo ese partido, no me acuerdo. Al principio cuando metió el gol Bocelli, no entendía nada. Porque le íbamos ganando 1-0 al mejor Barcelona de la historia. Estábamos así con mis hermanos viendo el partido y era como no podemos creer nada. Pero bueno, viste, una vilardista era como que estábamos así. En cualquier momento mete ocho goles el Barcelona porque era Ibraimovic marcado por de sábato. Vos decís, las cuentas no me dan. Algo va a pasar. O al Vil peleándose con Messi y vos decís también. Algo acá en la Matrix falló. Pero sí, fue una de las grandes decepciones deportivas de mi vida. Fue la de las más grandes. Esa y el Mundial del 2014. Parecés el jugador vos. Sí, 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 sí. No, bueno, pasa que en esa época con los muchachos de Sacamada éramos muy unidos. No, no, pero sí, son las dos cosas que más sufrí deportivamente hablando. ¿Qué tenés de vilardista vos? Y soy bastante cabulero. Pará, pará, vamos por partes. ¿Cabulero o qué? Y soy cabulero con respecto a cosas que son más TOCs también. Porque la cábala y el TOC están ahí. Y yo tengo TOC, tengo trastorno obsesivo-compulsivo. De hecho, estoy medicado por ello. Así que me cuesta diferenciar cuáles son vilardeadas y cuáles son síntomas, ¿viste? ¿Cuál necesita una pastilla y cuál no? Claro, cuál necesita un ajuste en la medicación y cuál no. Pero, por ejemplo, me pasa de ocho, repito, por ahí las cosas ocho veces, algunas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo te digas? Y no sé, ponele, qué sé yo, o por ahí me estoy lavando las manos y cuento hasta ocho. Que eso ya es más de TOC, te repito. Claro, si tomás agua, ponle, tomás ocho traguitos. Capaz me tomo ocho tragos. No siempre, porque he mejorado con el tiempo. Pero antes tenía muchos de esos. Pero sí, con el número ocho tengo algo. Que encima creo que fue el número que usaba Bilardo, mirá. Mirá. Me estoy dando cuenta ahora. Ojo, es para hablar con la psicóloga. ¿Y qué más tenés? ¿Qué más tengo? Bueno, antes de actuar en las funciones de teatro con Fran, me acuerdo que en un orden en específico tenía que saludar primero a uno de los productores, después al segundo, después al técnico de sonido y último a Fran, antes de actuar. Si se te invertían, ¿qué pasaba? No, los iba a buscar. Los iba a buscar corriendo. Te lo juro, hubo una función que el técnico ya se había ido a empezar a poner las luces, todo, y me fui corriendo por atrás. Lo saludé, me miró y me dijo como no entendía nada. La gente, medio como que un par de personas me vieron, como es parte del show esto. Me fui corriendo, lo saludé, volví, saludé y la saludé en orden. Bueno, había una de Bilardo que tenía que saludar a uno antes de arrancar el partido. Hay una de Bilardo que es una de mis preferidas, que es cuando cruza en frente del equipo rival cuando está saliendo por la manga y un seguridad del equipo rival no lo quiere dejar pasar y él como que mete una esquivada y mientras pasa corriendo, ese video es excelente. De esas sí, tengo varias de esas. ¿Qué más tenés de Bilardista? Porque dijiste Tox o Cabalas y ibas a seguir. O Cabalas... No, y yo creo que también... O esto es más de la filosofía de Isabela, digamos, que también es un poco Bilardista. De la filosofía de no armar quilombo. Viste que Isabela era un tipo que en una conferencia de prensa o en algo, el tipo tranquilo, no respondía nada polémico, por ahí lo pinchaban, no saltaba. En eso soy bastante, como que me identifico bastante. Como que no me gusta... Me molesta mucho el conflicto. Me molesta mucho el conflicto. Es como el conflicto, la discusión... Me guardo las preguntas picantes. No, así, ya está. Pero siempre actúo de mediador en todos lados. Como que por ahí en básquet se da una pelea entre dos compañeros y siempre como que trato de apasivar las cosas. O en mi familia mismo, por ahí pasa algo y yo trato de hablar y tranquilizar las cosas. Igual me imagino que debe ser difícil que alguien se te enoje. Que no te debe pasar mucho. Y que yo creo que es por esto, de que soy muy lejano del conflicto. Seguramente alguien se ha enojado conmigo. Ha habido gente que se enoja por ahí con algún video que uno sube o que se siente tocada o que dice che, con esto no te podés reír o no se jode. Y hubo muchas veces que me pasó, esto las primeras veces que arranqué a hacer videos, que por ahí subí un video y alguien me hablaba por privado y me decía che, esto la verdad me parece que no da, me ofendió. Y yo por ahí lo borraba y le respondía mirá, tenés razón, te pido disculpas. Pero a veces es exagerado. ¿El qué? Eso que hago. Porque a veces hay veces que por ahí uno me dice, boludo, ¿cómo vas a borrar el video? Claro, por eso. No era para tanto. No era para tanto. Y eso lo estoy trabajando también, como decir, bueno, tratar de que me deje de importar un poco qué piensa el resto de mí. Porque al fin y al cabo uno no es tan importante. Bueno, igual yo te quiero hablar de dos videos que tenés sobre mí. ¿Qué los voy a borrar? Me voy de acá y los borro. No, porque tienen muchas vistas, déjalo, déjalo. Sí. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con el niño que jugaba de chiquito a esto, a hacer sketch, a hacer como programas. ¿De dónde crees que te nació eso? No sé, es una incógnita que tengo porque lo tengo desde muy chiquito. Yo creo que con mis papás cuando éramos muy chiquitos, con mis hermanos, mis hermanos igual me llevan ocho años cada uno. ¿Qué hacen ellos? Tengo dos hermanos. Uno es profesor de educación física y el otro trabaja en una empresa que nunca supe bien de qué es. Es como Chandler para mí, mi hermano José más grande. Pero sé que trabaja en una... Algo de las computadoras. Con las computaciones trabaja. Yo digo que trabaja con las computaciones. Un señor grande que no entiende. Sí, que trabaja con esto de la... ¿Viste? Que hacen así y con... Por ahí se enoja. Después me va a decir, boludo, no saben qué trabajar. Pero ganan mucha plata. Pero no. Bruto dinero. Pero sí, esos son los empleos de mis hermanos que también tienen mucho de comedia. Por eso te acompañaron, pero no hicieron nada que ver a eso después. Me acompañaron. Mi hermano más grande sí. Y sí, seguimos haciendo cosas juntos. Pero creo que esto viene de... Me acuerdo que de sobremesa mirábamos cha, 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 todo por dos pesos. Y yo era chiquito. Yo tendría cuatro o cinco años. Yo no entendía mucho. Pero yo miraba y cuando se reía mi familia, yo... Me reía. Miraba. A ver si están riendo. Me río. Y creo que inconscientemente me quedó algo grabado de... Esto es lo que hace reír. Y después lo plasmamos con mis hermanos. Que mis papás habían comprado una... Mi mamá en realidad ahorró mucho tiempo y se compró una filmadora para filmar los cumpleaños. Porque ella quería tener todos los cumpleaños documentados. Y nosotros con mis hermanos lo tomamos para el otro lado. Lo tomamos para filmar, parodias, sketch. Veíamos una película y queríamos parodiarla. De hecho, vi un video de que hacías un viejo con tics. ¿Cuál? ¿No era como un viejo? Sí, sí, sí. El show de Nacho era el programa que hacíamos. Sí, que es que es un personajito de un tipo que cuenta cuentos para niños y tiene tics nerviosos. ¿Cómo era? Que tenía un tono aparte. Sí. Y hablaban así. Y así, caras todas así. Muy... Yo lo veo ahora y digo, claro. Yo estaba destinado a ir a la psicóloga. No a la comedia. No. A la comedia. Sí, a la comedia. Sí, ya estaba destinado. Ya tenía el turno en la mano a los cinco años. Ya estaba. Y me pasaron... Y me pasaba que para mí era común, pero mirá, me acabo de acordar una anécdota que una vez viene un amiguito mío de la escuela a jugar a mi casa, Agustín. Estaríamos en segundo grado. Y cuando llegue a mi casa, nos ponemos a planear todo lo que vamos a hacer. Yo justo tenía unos muñecos de Mortal Kombat, del muñeco de Gordo. Entonces nos pusimos a hablar. Y yo le digo, yo tengo los muñecos de Mortal Kombat. ¿Podemos jugar con...? Sí, me dice. Y yo traje estos autitos. Y yo le digo, sí, y después podemos filmar. Y Agustín me mire y me dice, ¿qué? ¿Filmar qué? Yo le digo, ¿filmar? Como, ¿es una actividad más de los niños o no? No, no quiero filmar, me dijo. No entendía nada. Y yo ahí caí y dije, ah, claro, esto que estoy haciendo con mis hermanos no es normal. No lo hacen todas las casas. No es algo de todas las casas. Y no como ahora, que ahora se filma todo. En ese momento no se filmaba. No, en ese momento nada. Estamos hablando del 96, más o menos, 96, 97. Y ahí me quedó marcado, eso me lo acuerdo, me quedó marcado por la cara de desconcierto de Agustín de decir, ¿filmar qué? ¿A qué te referís? Y yo era como, filmar, un sketch, una parodia, algo gracioso. Y yo lo tenía como algo común. ¿Y ese Nachito en la escuela también era gracioso o solamente Puertas Adentro filmándose o también iba a la escuela y era la gracia ahí de los compañeros? No, era Puertas Adentro. Era Puertas Adentro. De hecho, me pasó que cuando empecé a hacer videos y cosas, una de las chicas que filmaba con nosotros, se encontró con una ex compañera mía de la secundaria y dijo, Nachito, Nachito, graban. Como diciendo, era recontra tímido. Yo en la escuela era recontra tímido. Bullying, el gordito de la clase, bullying total por comer sándwiches y tomar coca a todos los recreos. Entonces yo en la escuela era muy retraído, ¿viste? Por ahí cada tanto tiraba algún chistecito y veía que se reían y era como, estoy adentro del grupo. Y después era como, no, no estoy adentro del grupo. Estoy muy afuera del grupo. Pero no, pero en la escuela, cero. Ahí entro en la parte dark, porque alguna vez lo nombrás, pero fue un tema para vos a resolver en tu vida, esta cosa de darte cuenta de niño que la muerte existía, que te toca como le toca a cualquier ser humano y el peso de eso te jodió en un punto, ¿no? Sí, yo estuve, tuve mal muchos años, sufrí muchos años de mi infancia. Bueno, ahí fue cuando, cuando empecé a tener ataques de pánico, fue cuando me diagnosticaron que tenía trastorno obsesivo compulsivo. ¿A qué edad esto? Y esto estamos hablando de los nueve, diez años, más o menos. Era bastante chiquito y no entendían nada de mi casa, no entendían qué me pasaba, porque era como, me voy a morir, siento que me voy a morir, me voy a morir. Y mi mamá era como, estás cero kilómetro, o sea, tenés, no, no te vas a morir. Y ahí me empezaron a llevar a una psicóloga, que no es la que estoy ahora, y empecé a tratar todos estos temas y me diagnosticaron que tenía trastorno obsesivo compulsivo, como una especie de trastorno de ansiedad, y nada, y a veces eso te lleva a la depresión, como que tenés picos de ansiedad y te lleva a la depresión. Como que me instalaron todos, Dios me instaló todos los drivers de mierda, eso me los instaló todos y tuve años que sufrí muchísimo, que tenía muchos ataques de pánico por día, que estaba todo el día llorando, años que no fui a la escuela directamente, hubo un año que fui un día a la escuela y después rendí todo libre y mis papás me decían, ¿estás seguro que querés rendir? Y yo no quería perder mi grupo, entonces rendí todas las materias libres, las aprobé, pasé de grado y recién ahí me reinserté en la escuela, pero hubo muchos años de mi infancia que fueron de mucho sufrimiento. Ahora, eso lo que te quería preguntar es, para un niño que cuando somos grandes por ahí entendés algunas cosas, pero cuando no estás entendiendo lo que te pasa, debés ser súper angustiante. Es que por eso lloraba tanto, yo me acuerdo que mi hermano, bueno, esto me lo contó más de grande mi hermano, el que es profesor de educación física, el del medio, me dijo, hubo una noche que yo me puse a llorar porque vos estabas durmiendo y estabas temblando y se te caían las lágrimas de los ojos, como que yo estaba llorando dormido, o sea, y me lo contó hace poco tiempo y yo me quedé mirando y dije, guau, o sea, la pasé mal. A ver, hay gente que la pasa peor, obviamente, cada uno tiene su sufrimiento, pero eso que me contó mi hermano me tocó porque yo dije, ah, y es esto que vos decís, la angustia que yo tenía era de que no sabía qué me estaba pasando, era rarísimo. Y esto también va medio pegado con la comedia, va muy pegado con la comedia porque por algo yo me vuelco tanto por esto y por algo también a veces soy muy aniñado porque toda esa etapa yo me la perdí. Esos años, esto me lo di cuenta en terapia y en estos últimos años de que yo por ahí ahora sigo manteniéndome como un niño o me veo como un niño medio boludo porque esos años yo me los perdí, no los viví, no fui a la escuela, no iba a básquet, estaba encerrado todo el día, lloraba, sufría, tenía ataque de pánico, fue como muy fuerte. Entonces, creo que la explicación de eso, de por qué hago lo que hago es esa, el sufrimiento que tuve y a la vez la lucecita de esperanza que veía con lo gracioso, con la comedia. Por ahí alguien nos está viendo que pasa por lo mismo y te ve ahora con el presente que te está yendo bárbaro. Pero también digo, hay un montón con respecto a la salud mental, un montón de o mitos o prejuicios o cosas de tomo una pastilla, voy al psiquiatra, como que, digo, mucha gente toma pastilla y va al psiquiatra y tiene problemas como cualquier otro, pero parecería que cuando uno lo sufre y hoy por ahí está un poco más charlado, pero 20 años atrás era muy pesado. Era pesadísimo, yo me acuerdo que, bueno, el grado este que te cuento que fui un día solo a la escuela, yo no, no sabía cómo se lo iban a tomar mis compañeros y fui un día solo y cuando caí me miraron todos rarísimos como diciendo ¿qué hace este pibe viniendo un día en agosto? No vino en todo el año y claro, yo en ese momento tomé bronca con mis compañeros y con los profesores mismos que no entendían pero yo hoy en día digo, claro, que iban a, era obvio que no iban a saber lo que estaba pasando, que no iban a entender o que no iban a a comprender qué era lo que yo estaba sufriendo, entonces dije, claro, está bien, pero sí, pero en esa época era más, más tabú, digamos, o sea, es como, estás yendo al psiquiatra a tomar un pastilla, estás loco, hermano, y me pasa ahora que yo empecé a hacer stand-up y hablo mucho de esto porque también es como una catarsis y me pasa de gente que después me habla en Instagram y me dice gracias por hablar de eso, pensé que me pasaba a mí solo y yo hoy en día sigo teniendo un psiquiatra, tomo una medicación y voy a la psicóloga y vivo, o sea, dame un ejemplo de esos que metés en el stand-up donde encontraste la gracia a algo que te pesaba y la diste vuelta. Bueno, por ejemplo, en una parte del show yo le pregunto talks al público y yo el primer día, la primera función que lo hice, yo dije, a ver, vamos a ver si la gente se anima a contarlos. Vos no sabés la cantidad de gente que levantó la mano, un montón de gente y los contaba y hacíamos chistes sin burlarse porque obviamente a mí me pasa muchísimo, entonces el que levantaba la mano también levanta la mano porque sentía la necesidad de decir, bueno, aprovecho en un show de comedia y lo cuento acá y nos reímos, hablamos, hacemos algo como un material con el talk, le pregunto si sabe por qué lo hace y me ha pasado de varias personas que después me preguntan y me dicen, che, me dejaste pensando con lo que dijiste, me hizo bien o que me agradece y yo eso digo, me encanta, o sea, es lo que más me gusta. ¿Alguno que le llamó la atención? ¿Algún talk que me han contado? Uy, sí, hubo miles, me contaron uno en una función de un chabón que daba, cuando llegaba a la esquina de su casa, no, de su casa no, llegaba a una esquina X y antes de cruzar daba la vuelta a manzana, llegaba de vuelta al lugar y cruzaba, como que tenía que dar una vuelta a manzana antes de cruzar, tardaba mucho tiempo. Es gracioso pero a la persona que le pasa es angustiante porque uno cuando lo hace, lo hace por un motivo, como digamos, yo tengo que hacer esto porque si no me muero o porque si no le va a pasar algo a alguien y lo hablábamos con el chabón y yo le digo, ¿y cuál es tu mambo? digamos, el por qué lo haces y me dice, porque tengo miedo que me estén persiguiendo tirado el chabón. Para despistar era. para despistar, claro, entonces nos reímos juntos y el chabón como que lo dijo así, qué sé yo, y ojalá le haya servido de algo porque yo creo que por ahí lo sigue haciendo pero se va a acordar del show. Claro. Cuando esté dando vuelta a manzana se va a acordar del show y algo por ahí, ojalá Dios quiera, algo le cambie. Ahora te lo pregunto a vos, ¿cuándo diste vuelta a esta historia? ¿Cuándo sentiste que la diste vuelta? Que empezaste a relajar, a sentirte mejor y a ver las cosas con otra óptica, digamos, ¿no? Y yo creo que no hace muchos años porque también va de la mano con mi carrera y con lo que estoy logrando hacer que es lo que más me gusta, que eso me bajó mucho los niveles de ansiedad o de depresión, por ahí me, me calmó mucho, pero, sí, yo creo que cuando empecé este camino de la comedia o de la actuación habrá sido hace ocho años, más o menos, que empecé como a darlo vuelta y recién el año pasado me atreví a contarlo en el escenario, a hablar de talks, a hablar de, porque yo antes de preguntarle a la gente cuento todos los míos como para que la gente diga, ah, bueno, ya contó, tremendas locuras, podemos contar lo nuestro. Explícame antes de tu camino a lo que es la comedia, ¿por qué elegís derecho? es algo que no sabe nadie, nadie, y es más, yo antes de entrar a la facultad de derecho entré a la facultad de veterinaria, no, yo entré a la facultad de veterinaria porque me gustaban los perritos y después dije, claro Nacho, no tiene un culo que ver que te guste acariciar perritos con estudiar veterinaria, me dieron bioquímica el primer mes, yo dije, no, esto no, yo quería acariciar perritos, a mí no me jodan con la bioquímica, con equilibrar sales, vamos viejo, eso fue veterinaria, ¿cuánto duraste? Meses, tres, cuatro meses, también llegar a mi casa y decir, che, no es por acá y mis viejos como, van cuatro meses, ¿qué pasó? ¿qué pasó Monstry? Cuatro meses ya, al año siguiente me lo ten derecho, ahí duré más, duré dos años, un montón, pero aprobé dos materias, clavé una por año, si seguía el ritmo eran 55 materias, 55 años más o menos, también, también dije ahí, no, y ahí me anoté en la escuela de teatro. ¿Pero para qué tenés de abogado? ¿Qué te quedó de eso? Nada. 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 Aprobé de derecho romano y sociología y no me acuerdo nada, de nada y me anoté en derecho porque me anoté en derecho, no, no, no había nada que tenga que ver conmigo. Ni una lógica. No, no, y después de ahí fui a la escuela de teatro, obviamente que mis papás como cualquier padre me decían estudiar teatro pero también por ahí un trabajo que es lo lógico porque es re difícil llegar a vivir de esto y yo como que les decía sí, 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 pero yo ya en la cabeza tenía yo voy a hacer esto y voy a llegar a hacer esto porque es lo único que me gusta, lo único que creo que un poco puedo hacer, otra no hay. ¿Dónde te veía? ¿Dónde era el sueño? Decía, porque en ese momento por ahí era el programa propio y por ahí no tiene ese peso la televisión, digo, pero o el teatro o el cine o... no, era actuar, bueno, en ese momento era YouTube, era como pegarla a YouTube, empezar a hacer cosas para YouTube específicas, estudiar en la escuela de teatro, aplicar lo que aprendía y trabajar con mis compañeros, meterlos en los videos, hacer cosas con ellos, mi meta era esa y llegar a un buen número de reproducciones a que me vean, a que me vea mucha gente y a que eventualmente me llame o algún productor o algún director a hacer algo de cine. Ahora, esa lógica que vos estás contando hoy es re común, pero en ese momento no era común. Eso, pensarse en un actor para subir videos a... Y vos empezaste a subir videos hace muchos años. Sí, sí, creo que 12, 14 años más o menos. Que después los borré, hay muchos que están borrados porque son una vasofia. Pero era, consumías mucho YouTube, digo, mucho de internet. Consumía mucho, consumía mucho YouTube. Ya había muchos que, no muchos, pero había varios que tenían muchas reproducciones. Bueno, Marito Baracu, estaba Julián Serrano, Kepcho, Mika Suárez, bueno, para ellos dos un poco más adelante, pero digamos, había gente que ya estaba instalada el bananero. Había gente como que vos decías, ah, bueno, lo están haciendo. Yo quería hacer algo un poco distinto. Yo lo que quería, lo que apostaba era al sketch, que eso por ahí se me hacía más difícil porque era menos viralizable un sketch que un videoblog o que un video contando una anécdota. y eso a mí no me salía porque también hay que tener un talento para hacer ese tipo de contenido que por ahí hay mucha gente que lo bastardea pero yo le tengo mucho respeto al contenido de un blog o de contar una anécdota porque para mí no es fácil. Yo no lo podría hacer, por ejemplo. ¿No sos buen contador de una anécdota? No, no. No. No, y tampoco de hacer un blog no me sale y es un contenido que es difícil de hacer. Yo era más de sketch, de actuar, no de hacer algo mirando a cámara y me encontré con que era muy difícil viralizar sketch porque era algo que no... Bueno, me acuerdo en esa época salió Cualca pero que tenía la pata de que estaba en televisión también. Entonces, los videos de YouTube tenían otro alcance. Bueno, vos participaste de un colectivo así con Jueves de Trapos que era una cosa así de sketch con actores y más. con Jueves de Trapos que fue un grupo de La Plata con el que... Bueno, que ahí también estaba mi hermano más grande y a veces le metíamos a mi otro hermano que ahí fue como que recuperamos un poco lo que hacíamos en la infancia pero yo lo tenía como esto es lo que quiero hacer. Estuvimos varios años con Jueves de Trapos éramos ocho personas hicimos teatro hicimos el Coliseo en La Plata para mil personas y se agotó que eso fue una locura pero siempre fuimos un grupo que nos conocía mucha gente en La Plata pero en La Plata nada más o sea, nos costaba mucho salir de ahí. Hicimos una o dos funciones en Capital que les fue más o menos y bueno, después por cosas de la vida cada uno fue tomando sus caminos éramos un grupo que tenía diferentes edades diferentes cosas cada uno fue tomando sus caminos distintos y yo ahí me fui y empecé a hacer cosas con Fran el único que no quedó en las drogas soy el único que no cayó preso ni en las drogas fui el único rescatado pero no, se dedicaron a bueno, creo que los chicos siguen haciendo comedias siguen haciendo cosas pero por ahí desde otro lado ¿y con Fran ¿cómo te conoces? Con Fran me conocí por un amigo en común un programa de radio en La Plata Fran Gómez youtuber también con quien arrancar donde en un programa de radio en La Plata nos conocíamos porque él ya hacía cosas en Instagram y yo con Jueves de Trapos entonces y La Plata es así entonces nos conocíamos pero no en persona no teníamos trato y en un programa de radio de un amigo nos juntó a los dos como columnistas un programa de radio que se llamaba Dueños de la Noche que era un sábado a las 10 de la noche que lo hacíamos tomando Fernet directamente y ahí empezamos como a pegar onda empecé a actuar en ¿de qué hablaban en Dueños de la Noche? ¿De Dueños de la Noche? De nada yo me acuerdo que yo yo llevaba una columna o sea Fran llevaba una columna de algo yo llevo una yo me acuerdo una de las columnas que llevé fue cómo comportarse en un velorio que fue una que fue una pará esto fue increíble una vez chusmeando en internet no sé cómo me encuentro con una página que decía cómo comportarse en un velorio y los tips que daba eran increíbles no ir con ropa deportiva por ejemplo no llorar fuerte y yo dije esto lo tengo que llevar a la radio yo hacía columnas de cosas así de pelotudeces Fran hacía otra columna después había un chico que hacía una columna de deportes humo de primera que también es de la plata que también después explotó en las redes y después tenía qué usina ese programa no sí a todos nos terminó yendo relativamente bien y bueno y de ese programa nos conocimos con Fran yo empecé a actuar en sus videos él empezó a actuar en mis videos y nada después formamos el dúo que se llamó Flashando Secuencia que hacemos videos teníamos nuestra obra de teatro de sketch también que eso también fue difícil de instalar porque estaba en auge el stand-up que es lo que voy a empezar a hacer ahora pero estaba en auge el stand-up y por ahí había mucha gente que asociaba las redes al stand-up porque era lo que se consumía mayoritariamente y creía que nosotros hacíamos stand-up y nos iban a ver y las primeras funciones costaba viste que arranque porque la gente decía qué mierda están haciendo y no sé teníamos un sketch que éramos dos alumnos en un recreo y tirábamos boludes los dos con guardapolvito y hablábamos de un examen terminaba el sketch se apagaba la luz iba se prendía la pantalla comerciales falsos que habíamos filmado se apagaba la pantalla se prendía la luz otro sketch y las primeras funciones la gente no entendía nada era como qué mierda están haciendo dame una historia graciosa que le haya pasado con Fran en esos teatros o filmando esos videos en teatro bueno en teatro la primera función de todas que fue en el teatro bar en La Plata fue una de las que más sufrí en mi vida ¿por qué? porque estábamos tan nerviosos nosotros teníamos cronometrado el ensayo de que el show duraba una hora veinticinco una hora y media salimos con el pie en el acelerador a hacer la función salimos a vamos a decir todo y nos vamos porque nos da pánico esta cantidad de gente que hay a los cuarenta y cinco minutos terminamos el show chao gracias nos fuimos estamos con Fran ahí atrás del telón como ni idea cuánto tiempo habíamos hecho no se escuchaba que la gente aplaudía ni nada se escuchaban como murmullos y vemos el pasillo hay un pasillo que une los camarines con la sala de la técnica y vemos que viene nuestro productor corriendo ya terminaron ¿cómo que ya terminaron? van cuarenta y cinco minutos está toda la gente sentada no puede ser no puede y con Fran nos miramos y nos agarró un pánico y dijimos la puta madre ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? salgan salgan hagan algo no sé la gente está toda sentada están murmullando y me acuerdo que salimos y entramos a agradecer como gracias por gracias por venir empezamos a hablar con el público hacer chistes con el público qué sé yo hicimos quince veinte minutos de eso un robo total y terminó el show y a partir de ahí con Fran dijimos no vamos a ponernos las pilas en cada cambio de ropa vamos a poner un cronómetro y a partir de ahí religiosamente teníamos a otro de los productores a Lucho que ponía el cronómetro en el celular y terminaba un sketch y eso también fue medio cábala lo adopté como cábala terminaba un sketch salía para cambiarme para el otro y le decía ¿cuánto vamos? treinta perfecto y a veces cuando salía y le decía ¿cuánto vamos? tenían que ir treinta y iban veinte bueno Fran vení y planeábamos bueno vamos a hacer esto este sketch que viene ahora que tenía que durar quince tiene que durar veinticinco listo algo hacemos nos poníamos la ropa y salíamos pero sí pero ese día sufrió una banda cuando viene la cuarentena no pueden hacer más teatro obviamente y ahí empezás como otra faceta que también creo que te abrió un montón de puertas que tiene que ver con stream ¿no? empezaste a streamear pero loco de eso no solamente que empezaste a treamear con gente que las conocí amigos de ellos si no terminás con Oberto eso te deriva en una charla con Ginóbili para el pibe este que decía que es fanático del básquet me imagino que fue una locura no fue una locura bueno yo hoy en día tengo una zapatilla de Oberto que usó en la final de la NBA firmada por él en mi departamento ¿te la pusiste una vez? no no porque me da me da cosa es como la usó Oberto en la final listo ya está no me la voy a poner pero sí fue una locura me acuerdo que fue un vivo que estaba haciendo Oberto en Twitch y lo estaban viendo ponerle 30 personas y yo digo este no es Oberto no puede ser que esté Oberto en vivo y lo estén viendo a 30 personas y le comento hola Fabri me gustaría hacerte una entrevista yo no hola Nachito Saralegui sí hagamos una charla por Discord y se prendió el toque y yo me quedé así y dije me metí en una que no sé una entrevista a Oberto lo tengo que hacer ahora ¿qué hice? y dije pero no lo voy a desaprovechar entonces quedamos un día un horario yo caminando por el departamento diciendo ¿en dónde me metí? pero lo quiero conocer a Oberto entró a Discord y me encontré con una persona con un tipazo porque es un tipazo se recontra dio cuenta de que no era una entrevista de que yo no era un periodista o sea él la tenía agendada como una entrevista con un periodista charlamos charlamos de básquet yo le conté que jugaba al básquet contábamos cosas hacíamos comparaciones pelotudes entre el club mío y San Antonio y pegamos muy buena onda a tal punto que con Jota Mellera y con Lucho Mellera empezamos a hacer streams con él y tenemos un grupo de Whatsapp con él y cada tanto hablamos y me manda audios ¿cómo andás Nachito? ¿qué andás haciendo? y eso fue una locura fue una locura y terminé siendo amigo de Oberto y no lo conozco en persona todavía no lo conocí no lo conocí en persona todavía pero quedó ahí en cualquier momento él vive en Estados Unidos pero quedamos en que sí cuando venga Argentina nos vamos a juntar no hay chance de que vas a Estados Unidos vos y a mí me cuesta venir a Capital de la Plata y también económicamente hoy no sé si estoy para ir a los Estados Unidos de Norteamérica no pero se viene ahora se viene todo Nachito no ahora se está ahora se está escucha ¿y cómo terminás con Ginobili hablando? bueno eso fue más loco aún porque eso fue yo estaba en Uruguay filmando porno y helado fue un primero de abril que fue mi cumpleaños y yo estaba en cuarentenado porque había sido contacto estrecho de un actor que dio positivo de COVID entonces me encerraron en el hotel en la semana que caía mi cumpleaños entonces Lucho Mellera y Jota Mellera se organizan y dicen vamos a hablar con Oberto y hacemos un Discord con Nachito en su cumpleaños así no le agarra la locura y se queda tranquilo entonces hacen un Discord qué sé yo y Oberto en un momento Oberto estaba streameando y Fabri agarra así el teléfono y dice ah para que lo sumo al pelado y nosotros nos quedamos ¿viste? ¿vos se te diste cuenta quién era? yo ni bien dijo pelado yo lo supuse pero dije nada no puede ser y creo que Jota Borucho le dice ¿a quién? al Manu ahí que estaba por ahí y nos quedamos así ¿vas a sumar a Ginobili al Discord? sí dice tum se prende la camarita a Ginobili y no me quedo yo me quedo y él estaba en vivo y yo digo ¿qué hago? no la podés cagar tiene que decir algo inteligente tengo que decir algo inteligente tengo que decir una mentira ya tengo que decir algo y le tiene un chiste le digo Manu querido tanto tiempo y se ríe y ahí como bajé y dije listo ya está se quedó un ratito charlando con nosotros en Discord y y ese ese vivo no lo guardó Berto yo le iba a decir pasame la parte y no lo guardó quedó una foto igual una captura del Discord donde estamos nosotros así y Ginobili hablando como ¿quiénes son estos tres? y me acuerdo que me dijo feliz cumpleaños porque Berto le dijo hoy es el cumpleaños de Nachito y Ginobili lo miraba diciendo ¿quién mierda es Nachito de los tres que están acá? me terminó deseando feliz cumpleaños Ginobili yo estando en cuarentenado en una tele en Uruguay eso fue ahora está ahí la próxima la deciden en serio tanto tiempo tanto tiempo que pasó Manu querido cuando nos jugamos un picadito o sea en la exposición esta te da chance a que te conozca más gente y terminás en una serie después de hacer unos castings y de que no tenías ni hita ni para hacer el casting pero dijeron vos vení que podés quedar y haciendo porno y helado que la verdad fue una una sensación en el sentido de que fue una cosa de boca en boca que fue creciendo y un porcentaje ahí muy protagónico sí sí la verdad que porno y helado fue algo que me cambió totalmente a nivel exposición a nivel carrera a nivel probarme a mí mismo que podía hacerlo porque yo era el chiquillo ese que decía no me llaman nunca a mí yo si me llaman la rompo y cuando me llamaron fue como no sé si estoy a la altura de esto así que fue una prueba muy grande pero pero sí salió bien ¿tuviste miedo? muchísimo bueno yo cuando viajo a Uruguay a nosotros nos hacen cuarentena obligatoria de siete días no podíamos salir de la pieza del hotel y esos siete días volví a tener el sufrimiento del niño que no lo tenía desde entonces del niño llorando en su casa lo volví a tener esos siete días tenía ataque de pánico lloraba más que nada por la presión que sentía de que tenía que hacer una serie que era gigante que había mucha gente que dependía o sea que no es que yo digo hoy no estoy para filmar la presión y el encierro hicieron que vuelvan todos esos fantasmas y estuve muchas veces a punto de irme que tampoco me podía ir porque estaba en cuarentenado o sea si yo salía de la habitación y me iba a tomar el buque bus me arrestaban pero esos siete días la pasé fueron horribles fueron horribles llamaba a mi hermano a mis amigos llorando no me quiero volver tenía la valija hecha no había desarmado la valija y todos me decían lo mismo me decían espera que pasen estos siete días espera estos siete días el día que filmes y yo decía no no porque voy a empezar a filmar y voy a actuar mal y no voy a estar a la altura y todos me decían lo mismo la psicóloga también espera el día que salga espera el día que salga o sea estás encerrado con tu cabeza es obvio que ibas a explotar espera el día que salga y fue así el día que salí y empezamos a filmar yo dije estoy haciendo era esto lo que querías esto es lo que quiero hacer hace 25 años esto que estoy haciendo hoy el primer día de rodaje y fue como listo ya está ¿qué te pasó con Susana Jiménez compartí una escena con ella imagino si tenías presión cuando tú después sigues más no lo de Susana también fue una presión extra de tener que actuar con Susana Jiménez en su vuelta a la ficción y con el que más escenas tenía era conmigo eso también sumó pero también me pasó algo similar mucho nervio en la previa y el día que la conocí que ensayamos el primer día que ensayamos la conocí y también una tipaza me trató perfecto me trató como si me conociera toda la vida viste que uno se cree que por ahí una diva o alguien de ese calibre tan famosa es como claro no me mires a los ojos yo quiero un fernecito de este tamaño y dos bonobons no me mires a los ojos dije un montón de marcas esto por ahí hay que sacarlo le pido mil disculpas a la caja negra pero el día que la conocí me pasó lo mismo dije ah bueno listo no es tan difícil o sea fue difícil actuar con ella y estar a la altura pero eran más los miedos que tenía en mi cabeza ¿recordás alguna cosita así con ella? ¿alguna cosa que después contaste con amigos? uy sí me acuerdo que me retó por fumar porque sí estábamos en un había un plano que era en una limusín y yo estaba sentado atrás con ella y en uno de los cortes ya éramos con pinches ella me decía Nachito vení vamos a ensayar y yo le digo che su me voy a fumar un puchito me dijo no no fume hace mal fumar hace mal y yo me quedé y dije me está retando Susana no sé si puedo ir a fumar y fui a fumar igual fui a fumar igual era más fuerte era más fuerte y le dije sí ya sé pero es una adicción y bueno voy a fumar voy a fumar un puchito y fui a fumar pero me quedó y eso se lo conté a mis amigos de que Susana me retó y me dijo que no fume pegado después venís con una peli que es el gerente también es Baraglia Luque un papil que al lado tuyo digo que también ya es otro plan más de peli digamos pero también una mesa ahí que que en un momento al nachito ese y dije che bueno estoy acá sentado con toda esta gente no sí 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 hay varias escenas que sí que que estoy con 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 Luis Luque Carla Peterson Esbaraglia Marina Bellatti y bueno estábamos con Papri ahí atrás como dos cachorritos mirando eso fue eso fue otra experiencia ya la hice más tranquilo porque sabía que lo podía hacer por lo de porno y helado pero era otro desafío de actuar en una peli con Esbaraglia porque por ahí lo que nos pasaba en el rodaje con de porno y helado con Pirojansky con Sofie Morandi es que los tres estábamos más o menos en la misma onda acá es como actúa el señor Luis Luque actúa el señor Leo Esbaraglia no hay gente con la que se jode o sea después sí con Leo bueno le digo Leo o sea nunca creí que le iba a decir Leo a Esbaraglia pero pero al principio sí fue como uff respeto el primer día que llegó Carla Peterson fue como ojo a distancia acá no sé hola como andás todo bien y después Nachito o sea en la premiere nos juntamos todos y éramos todos amigos de toda la vida porque eso te da un rodaje pasás tantas horas que quieras o no te terminás conociendo con el otro terminás conociendo todo nosotros y aparte tenés muchos tiempos muertos de horas que por ahí estás tomando un café o jugando un puchito con alguien y charlás se dan charlas se daban charlas a mí me pasó algo muy loco que es eso que se me daba una charla mano a mano con Esbaraglia yo fumando un puchito de la vida y yo no caía yo después cuando volvía a mi casa a dormir yo decía qué loco lo que pasó hoy porque más allá de que filmé con el chabón que es un tipo que recontra admiro y recontra respeto estuve hablando mano a mano como un amigo o con Carla Peterson me pasaba también que terminábamos charlando y eso fue muy loco y eso es muy loco el día de hoy creo que no caigo todavía con la gente con la que estuve igual también hay una cosa que esto que decías al hacerlo la segunda vez ya bueno esto es un laburo y es lo que quiero hacer y me toca y en un momento bueno eso desaparecen también de con quién estuve o con quién estoy y es bueno tengo que pelear tengo que mostrar quién soy sí sí y estar a la altura estar a la altura bueno en el gerente me tocó también tener escenas con Esbaraglia y era estar a la altura saberte o sea vos no podés con un tipo como Esbaraglia ni con nadie pero digo olvidarte la letra o decir perdón ¿qué tenía que decir yo acá? nada porque capaz el tipo te tiró un choclo así y vos le tenías que dar un pie y no se lo da sí fue 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 distinto en ese sentido a porno y helado porque fue más un trabajo si bien se armó un grupo hermoso yo me lo me lo tomé más así como otro desafío decir che acá hay que hablar bien hay que estar a la altura es gente que ha hecho mil cosas y y somos nuevos con Papri somos los nuevitos al ser nuevo en esto que te vaya bien y que ya empiecen oportunidades y te llamen por un montón de cosas hasta cosas que ni te imaginas ¿qué es lo que más gracia te da de toda esta esta nueva secuencia de 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 alguien que empieza a tener notoriedad digamos eh a mí me da a mí me da gracia cuando cuando me pongo a ver por ahí o a rememorar o a ver algún video mío de chiquito que lo que me da gracia son los tiempos porque yo me pongo a pensar cuando yo estaba haciendo el show de Nacho con la con la con la filmadora ponele Leo Baraglia estaba filmando caballos salvajes ¿entendés? me flasha eso y hay un punto en el universo en donde termino actuando con él o sea yo me pongo a pensar eso o otra mi mamá llamando a Susana desesperada en los programas mandando las cartas eh atendiendo y diciendo hola Susana y no era Susana era mi tía pasar de eso a Susana diciéndome Nachito también es como un error en la Matrix es como esas comparaciones a mí me destruyen pensar que esa gente era hiper mega grosa cuando yo tenía cinco años y ahora estar al lado de ellos es algo que no que me fascina me fascina ¿quieres que me cuentes tu mamá y tu papá que te bargaron con lo de veterinaria con lo de derecho ahora ahora qué no 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 me bargaron no me bargaron pero era claramente un padre una madre va a querer que su hijo le vaya bien y que tenga un sustento económico está bien eso es lo que tenés que decir pero la verdad nos decís un poco eh ¿vieron? y ahora no 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 me pasa eso pero si me pasa que están flasheados están re flasheados porque me ven y es como wow actuar con Susana es como que no lo pueden creer ¿y qué tenés ganas vos? porque ahora bueno está esto que te llamen pero vos ¿qué tenés ganas ahora con esto? con cierta más visibilidad donde va a llegar el momento que podés elegir y yo tengo ganas de de hacer mi propio show mi propio unipersonal y después hacer todo lo que me llamen audiovisual que me guste hacer que me encante hacer que es lo que me gusta actualmente y un mundo en donde me metí que creí que no iba a tener la chance de meterme hacer todo eh pero sí pero primordialmente teatro que creo que es lo que también te da el sustento económico para vivir porque por ahí una serie o una peli es algo de dos meses y se termina pero bueno creo que con el teatro uno tiene su su casita su el teatro y hacer seguir haciendo videos seguir haciendo sketch lo que sí me gustaría como sueño máximo es hacer algo estilo cha 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 todo por dos pesos juntando un montón de actores y actrices de de esta camada eh ese sería como el sueño máximo es decir tengo la plata como para decir voy a llamar a este voy a llamar a esta voy a llamar voy a armar un dream team de lo que yo considero para ti vos me dan mucha plata decime tres que llamarías uff y te llamo bueno es que yo me gustaría hacerlo con los antiguos pero vamos vamos con la nueva camada eh y yo creo que un Garabal a ver vamos a pensar vamos a elegir bien alguien que llamaría por más de que no sea de esta camada pero sí o sí es Juana Molina mira Juana Molina es que tenés que convencerla eh sí 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 pero le vamos a poner un billete arriba del otro un montón olvidate Garabal Juana Molina y a ver quién más te puedo denombrar uy esperá que me estás dando mucho presupuesto me estás dando eh y lo meto a Migre mira y los vuelvo a unir ahí a Garabal y a Granados los vuelvo a unir ahí es la de plata que necesitamos Nachito necesitamos bastante dinero necesitamos bastante dinero en principio esos tres pero después te armo no sé con Papri con Sofie Morandi con Piro Jansky eh o sea toda la gente que conocí ahora bueno sumaría a todos los que conocí ahora a Marina Velati a Sbaraglia a Carla Peterson a Luis Luque sumaría así gente ¿entendés? porque eso no no sé si no sé existió en Chachachay en Todo por dos pesos que iban por ahí de invitados me acuerdo que fue Soda Estéreo a Todo por dos pesos y fue una locura pero me gustaría hacer ese formato viste que es medio yankee medio Saturday Night Live con famosos actores y actrices acá y hacer sketch un programa así de sketch para YouTube eso me fascinaría eh recién hablaste de tus amigos músicos es un pibe también que consumió mucha música se nota la banda Juan Juan tiene un perro que se llama Juan la banda indie ahí se nota mucho el indie de la plata sí pero después también no sé nos hemos cruzado ahí donde estaba Ciro y donde son alguien que cruzó mucho los piojos por ejemplo sí 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 la música bueno todo creo que todo comediante tiene esa aspiración de músico frustrada yo en particular no nunca nunca soñé con ser músico pero es algo que fui descubriendo que podía ser comedia con la música y me me encantó de hecho en el show nuevo que está mi amigo Quique que tiene su banda que se llama Rivales eh que es una banda de la plata también le vamos a meter una pata musical al show pero siempre desde la comedia o sea a mí me gusta ponerle Juan tiene un perro que se llama Juan nace de esto de que yo me a mí me causaban me causaban gracia los nombres de las bandas indie porque eran viste muy largos o frases así medio filosóficas entonces yo dije vamos a hacer una banda indie Juan tiene un perro que se llama Juan y todos nos llamamos Juan y todos los temas son del perro Juan eh y les fue re bien a ese video y a la gente le encantó eh y es aparte es un video que es sin ánimo de bardear a nadie porque no es bardear a las bandas indie todo lo contrario eh pero pero si hay algo musical que me divierte mucho después tocar la guitarra sé tocar no sé tocar con cejilla por ejemplo sé tocar cuatro acordes y los uso para hacer cancioncitas en la caja acá tengo algo para mostrarte que es un grucho por un helado eh un poco la excusa es de bueno si viene la segunda parte yo no sé si va a estar Susana Jiménez pero lo que voy es una escena con Susana Jiménez tenés que escribir ahora para la segunda parte ¿qué te escribirías vos? ¿qué te gustaría en una segunda parte? una escena con Susana eh asaltar un banco con Susana asaltar un banco con con máscaras de expresidentes de Argentina de Argentina me gustaría eso y acá tenemos el regalo de 0800 Unroge para muchas gracias cada uno de los invitados ahí tenés el tuyo Nachito qué lindo lo he visto tantas veces esto me lo llevo puesto esto no pará acá no va y la pregunta que no sé si la pensaste o no que es si vamos a la caja en la gratuita ¿cuál es el momento que te convierte en Nachito Saraley? uff no no la pensé y hice mal ahora creo que la tendría que haber pensado ¿cuál es el momento? y yo creo que la etapa en donde la etapa en donde encontré a la comedia como algo para salvarme de toda la mierda que estaba viviendo ahí fue donde donde encontré a ese Nachito Saraley que que me mantiene hoy creo que fue eso eh si le tuvieras que decir algo a ese pibe ¿qué le dirías hoy? salió bastante bien Nachito salió bastante bien gracias Nachito la última pregunta es ¿qué te preguntarías? ¿qué me preguntaría? eh ¿te gusta el anillito? gracias Nachito gracias gracias ¿no? no 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 Gracias por ver el video.